Abre la fiesta y viene bailando el sandalón Abre la fiesta y viene bailando el sandalón Abre la fiesta y viene bailando el sandalón Los que traen camisa de seda, que hagan una rueda Los que traen el cinto piqueado, que se haga a un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traen sombrero, que pasen primero Pero mira, 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 mira como el sandalón Abre la fiesta y viene bailando el sandalón Ahora la fiesta y viene bailando el sandalón Abre la fiesta y viene bailando el sandalón A los niños le gusta el bailando el sandalón A los jóvenes le gusta el bailando el sandalón Y el lucero le gusta el bailando el sandalón Abre la fiesta y viene bailando el sandalón Gracias por ver el video.